En el juego, narra la historia de dos primos, Ale, 13 y Andrés, 11, que navegan felices por la red, hasta que la aparición de un juego malicioso les transporta hasta un mundo, del que para poder salir, tienen que usar todo su ingenio y destreza. Ya la venta en editorialcirculorrojo.com